De hecho, hace poquito vi un tuit que decía, comemos tan mal que el comer bien es considerado dieta. Oye, y sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre la dieta y comer bien? ¿O no realmente? Bueno, es que era, dieta, ya si nos queremos ver muy técnicos, esto lo que consumes en un lapso de 24 horas. Esa es dieta. O sea, hayas comido galletas, sabritas, te hayas comido un hot dog. O sea, en un lapso de 24 horas eso es... Eso significa dieta. El consumo calórico en un lapso de 24 horas. Eso es dieta. Y acuñido, le damos el término de dieta cuando hacemos, pues, un plan nutricional especial, como la dieta keto. Para un objetivo. Ajá, como el fasting, como, no sé, se me van otros. O sea, todo este tipo de planes, pues. Y le decimos, incorrectamente le ponemos dieta, pero pues, al final de cuentas todos tenemos que tener una dieta, si no, pues, no vamos a morir. O sea, todos comemos. O sea, al final de cuentas, pues, tu dieta es lo que comes, ¿no? Y sería comer bien también, o sea. Sí, o sea, a lo que dices, me lo repitas, porfa. O sea, comer bien o en la frase. En la frase. Comemos tan mal que comer bien es considerado estar a dieta. Ah, ya iba. Eso es cierto. Porque me toca con los pacientes de que ya se empezaron a cuidar con su alimentación. Y llega ya sea el familiar, sea la vecina, el amigo de que tan poquito comes que te vas a morir. Oye, que eso te va a hacer daño. ¿Cómo es que usas eso? ¿Qué es malo para la salud? Y la señora, o sea, con una cocona, ¿no? Sí. Y eso pasa mucho en el gimnasio. Por ejemplo, cuando, regresando un poquito a los temas de suplementos, cuando están tomando su proteína, muchas personas que no hacen ejercicio dicen que eso te va a enfermar, que es malo para la salud. Y es una doña tomando Coca-Cola y comiendo J-Dogs. O un señor... Que no es natural, ¿no? O un señor... El intendente, ¿no? Que le encanta el alcohol, o sea. Y es de que... O sea, sí tenemos como que conceptos muy erróneos, pues. También lo de tomar la proteína como pre-workout, ¿no? Pues que la proteína como pre-workout, pues no... Pues mal no está. ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia tendría de hacerla en una comida normal que un pre-workout? O sea, para empezar, ¿para qué te lo consumirías como pre? Porque no te va a dar... No tiene... No salta en cadurratos, pues. Entonces no tiene mucho sentido. Pero si la usas como pre-entreno, no te va a dar tal vez energía. Pero pues sí la vas a asimilar como proteína, al final de cuentas, pues. Es que el... Hablando... Me voy a resaltar. Sí, sí. Hablando de la proteína, es más importante el total de proteína en el día que el tiempo específico de la proteína cuando la tomes. Ajá. ¿Va? Por eso te preguntaba, pues. Porque sé que no es estrictamente necesario la proteína en un pre-workout. Ah, ok. Sí, no. O sea, el tamaño de proteína no está necesario. O sea, si tú ocupas de proteína 100 gramos en el día y lo distribuyes como tú quieras en el día, no hay problema. O sea, ya sea antes del ejercicio, después del ejercicio, en las comidas, etc. O sea, es más importante el total de proteína en el día. Hablando de la proteína, porque hay otros suplementos... Que sí son necesarios en un tiempo específico. Que son más importantes en un tiempo específico. Sí, porque tú pusiste, por ejemplo, el frijol o los chicharos en el mediodía, pues, en la segunda comida. Pero eso lo puedes cambiar. No se lo puedes poner en el desayuno, en la cena. O sea, no pasa nada. Ok. Todas, todas. Sí, sí. Lo que voy es, por ejemplo, cafeína. El café. El café sí debería ser antes del ejercicio porque es un estimulante del sistema nervioso. Entonces, si lo usas después del ejercicio, pues, no tiene caso porque ya hiciste tu rutina. O sea, el punto es retrasar la fatiga, pues. ¿Sí me explico? Sí. Que hablando de eso, el post-workout de jugo me dio una aliviana de un macizo. Ah, y esos son cadurratos simples. O sea, tú cuando terminas la rutina de ejercicio o tu entrenamiento, lo que más ocupaste fueron cadurratos. Entonces, lo ideal es que repongas los cadurratos lo más rápido posible al terminar tu ejercicio. Entonces, ¿de qué manera se van a reponer? Lo más factible es con cadurratos de absorción rápida o cadurratos simples. Puede ser jugos, puede ser algún tipo de dulce, puede ser algún tipo de mermelada, algún tipo de miel. O sea, cosas que se asimilan rápido, pues. Y si sientes que regresas a la vida. No revivimos eso. Y sobre todo si haces dos sesiones de ejercicio en el día. Porque al terminar tu primer entrenamiento, tu nivel de glucógeno ya bajó. Vas a tener otra sesión de entrenamiento. Entonces, entre la primera y la segunda sesión, hay que reponer los cadurratos lo más rápido posible. Entonces, ¿de qué manera se va a hacer? Pues con bebidas deportivas, con jugos, con geles, con gomitas. O sea, que son azúcares simples, pues. Y que muchas personas pueden decir, oye, pero eso tiene mucho azúcar. Sí, por eso se lo pongo. Ajá. Sí, como la foto que subiste de la coca, ¿no? Que dijiste, no se despanten por la coca. Sí, porque hay luego. Los Nutrinas. Sí, es que sí. O sea, una vez me tocó ver a un nutrólogo. Ya no me acuerdo quién fue. Este que tenía a unos atletas de taekwondo. Entonces, la persona de taekwondo iba a tener varios combates. Entonces, terminó el combate y le dio una coca-cola. Y yo dije, lo mide y dice, hey, interesante. Pues, o sea, es fácil, es cadurrato, es fácil conseguirlo. Venden en cualquier Oxxo. Ajá. Y vi los comentarios y, no, hombre, se lo acabaron. De que, ¿por qué pones eso? Blah, blah, blah. Y yo de que, oye, contexto deportivo. O sea, es cadurrato que a lo mejor esa persona que lo está consumiendo, pues, es lo que más le gusta. O sea, aquí está buscando rendimiento, no está buscando la salud, pues. Para empezar. Sí, o sea, porque son cuestiones turbodiferentes. Rendimiento, salud, no lo mismo. ¿Va? Entonces, tú cuando eres a la consulta, hay que checar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Rendimiento? ¿Salud o estética? Son esas tres partes, pues. A lo mejor puedes andar entre salud y rendimiento. Entre estética y rendimiento. Pero si tú tienes ese rendimiento, del lado queda la salud. No, y no estoy diciendo que vamos a matar al deportista, ¿no? Pero si estás poniéndolo en condiciones menos aptas a una alimentación normal, ¿no?